Jorge Balim Limón vive la vida a alta velocidad. Él soñaba en convertirse en un piloto profesional de rallies hasta que un accidente cambió todo. Ganador en los límites más altos desde el 2009, Jorge cree que la clave de su éxito está en su habilidad para calcular riesgos y controlar sus emociones. Este fin de semana es el Rally Cañadas-Nacam de más de dos horas en terracería, entonces es un rally muy pesado tanto para la tripulación como para el coche. Es un rally muy importante para mí. Una parte creo que casi me define como persona es el no dejarme dominar por el miedo. Si algo me causa miedo, mi reacción es incluso agresiva contra el miedo. Siempre es empujar hacia el miedo. En una carrera todos tus instintos te dicen que tengas que frenar y es tu cerebro el que tienes que controlar. El póker en realidad siento que se parece mucho a los rallies. Se tratan dos actividades de cierta manera de alto riesgo en las cuales tienes que dominar tus instintos y conservar la cabeza fría. En el momento en que pierdes esa cabeza fría empiezas a perder o empiezas a chocar. En el póker tomo cosas al rally y del rally tomo cosas al póker, pero son parecidas que cualquier actividad del estilo que tienes que tomar riesgos tienen muchas cosas en común. Toda mi vida he tenido una tendencia, o podría decir hasta me he esforzado por no tener una vida común. Prefiero hacer algo arriesgado y perder que no haber hecho nada. Creo que es la manera en la que vivo, por eso no puedes ganar si no estás dispuesto a perder. Siento que hay que arriesgar. Es el dicho de que la suerte le sonríe al valiente. A mí me ha funcionado. Empecé a correr rallies en el 2005, me parece. Es algo que me gusta mucho hacer. Hay una sensación que es indescriptible para mí. Tomar una curva, simplemente ver una curva, es indescriptible para mí. Una movilidad de carrera un poco peligroso, pero para mí es el más divertido por mucho. Tiene cierta tendencia a los deportes extremos, pero yo creo que este es como que el más importante. O sea, como que sí la creo que ha saltado del bungee y cosas así, pero el rally es como lo más importante, lo que más lo llena de adrenalina, lo que más lo hace sentir, se divierte a pesar de todos los problemas que pueda tener. Pues por eso lo hace, al fin y al cabo se divierte y lo disfruta haciendo todo esto. Yo soy miedoso, no tomo riesgos. Entonces cuando él de chiquito me decía, vamos a subirnos al bungee. Yo sentía que me iba a morir del pánico, pero para que no tuviera el miedo, me subía con él y me aventaba. He hecho locuras por él. Yo soy una persona muy tranquila, no me gusta correr, no, no, no. No sabemos de dónde salió. Debe de ser marciano el hombre. Jorge es un hombre de corazón de pollo. ¿Qué? ¿No puedo decir eso? Me gusta mucho salir con mis amigos a bares, a fiestas, diferentes cosas del estilo. Casi todos los fines de semana salgo con todos mis amigos. Esto se llama La Boa. Me divierto mucho con ellos, son personas muy divertidas. Siempre hay anécdotas rarísimas semana con semana. Siempre nos hace sufrir cuando vamos de vacaciones. Se maneja muy rápido y vamos arañando los asientos. Vomitando. Ha hecho vomitar a varias personas. ¿A tu novia? Sí, a un exnovio. Cuando Jorge quiso ser profesional, realmente fue un shock. Realmente no esperábamos que él pudiera dedicarse a eso. Fue muy difícil. Yo soy ingeniero, quería que mi hijo fuera ingeniero. Cuando me dijo que quería jugar póker, para mí era un juego como al azar. Definitivamente teníamos mucho miedo. Los dos peleábamos para podernos poner de acuerdo porque teníamos mucho miedo del riesgo que conlleva el hecho de jugar. Cuando platiqué con él más a fondo, ya más adelante, y vimos que es matemáticas aplicadas, que es estadística aplicada, pues entendí que realmente es un juego entre comillas, ¿no? Es realmente una ciencia y que bueno, pues si es lo que le gustaba, adelante, ¿no? Me imagino que la percepción en general de las personas es que soy alguien que le gusta tomar muchos riesgos. Pero yo me considero que eso al contrario. Las cosas que hago, sí, obviamente son cosas de riesgo. El póker, los coches. Pero pienso que yo soy una persona muy calculada. De hecho, incluso entre los pilotos, yo soy alguien conservador. Me considero igual en el póker, de hecho, me considero alguien más calculador que alguien que tome riesgos visceralmente. Yo me considero alguien de cabeza fría, aunque sí me gustan tomar riesgos, pero siempre son riesgos calculados. Me pongo un poco nerviosa cuando hace rally. Sin embargo, tampoco es como que me ponga, o sea, que pueda perder los estribos acerca de eso. A lo mejor porque nunca lo he visto chocar, nunca. No sé, a lo mejor es también como propio bloqueo, ¿no? De pensar de que no pasa nada o pensar de que todo va a salir bien. Entonces, pues sí me pongo un poco nerviosa, pero mientras no yo vea algo así como algo aparatoso, pues realmente no pierdo la razón, digámoslo así. ¿Ya te tocará? En el 2007, en una carrera en Oaxaca, el Rally Sierra Juárez, tuve un accidente masivo en una recta de dos kilómetros. Prácticamente terminando la carrera, se acabaron los frenos, quedó sin frenos. Entonces, al llegar a una curva, quiso enfrenar, se siguió de frente, salió volando, dio tres giros el coche sobre sí mismo, quedó destrozado el automóvil. Sí, fue terrible, fue un susto. Y no llegaba, y no llegaba, ¿y qué pasa? ¿Dónde está? Y no sabía. Tuvo un accidente y se van al hospital. ¡Ay, mío! Yo perdí el conocimiento a los pocos segundos de haber chocado. Definitivamente por mucho ha sido la experiencia que más me ha asustado en la vida. No vimos el coche. En la noche que fuimos y vimos el coche, estaba destrozado. Sí, he visto primero el coche. Yo creo que no fue un ataque al corazón. Un infarto. Un infarto, sí. Muchos pilotos, yo diría la mayoría, cuando tienen un accidente de esa magnitud, no vuelven a correr, es algo difícil de superar. De hecho, durante más de un año tuve pesadillas, que no podía frenar y chocaba. Me di cuenta que era algo que me gustaba mucho hacer y valía la pena hacer y que no lo iba a dejar. Solo fue un lapso de miedo. Yo creo que para mí es la emoción que más limita a las personas. Es una de las emociones más fuertes para el ser humano y impide que la gente viva sus vidas plenamente. La gente está muy asustada de hacer muchas cosas, incluso de morir. Y termina por vivir vidas insípidas. Y eso va totalmente en contra de mi filosofía. Yo pienso en disfrutarla completamente, no importa lo que dure. El póker y el rally, siento que tienen muchas cosas en común. Siento que se basan en control emocional. No puedes permitir que te domine ni miedo, ni la emoción, ni nada. Tienes que mantener una cabeza muy fría todo el tiempo. El control emocional es algo muy importante en general. En la vida, eso no significa que no tengas emociones. Simplemente que no tomes decisiones basadas en ello.